Estaban listos para subirse a un elevador porque ellos estaban construyendo un 30º piso. Cuando de pronto uno de ellos dijo, espérase un momentico que me han dado ganas de ir al baño. Y los demás dijeron, no, tranquilo, tú no vas a alcanzar allá arriba. El tipo se mete al baño a hacer su necesidad y los demás subieron. Cuando el tipo sale del baño se da cuenta que el elevador donde se subieron los demás se había caído, se habían matado toditos. Ese hombre salió para su casa llorando del susto. Le contó todo lo que le había pasado a la esposa. La esposa le dijo, ese fue Dios, mi amor, porque tú oras mucho. Ay, Dios te ha salvado. Gracias, Dios mío. La afortunada pareja fue al funeral de los seis que habían perdido la vida. Después de la misa, en medio del funeral, se presentó al gerente de la empresa donde trabajaban y dijo, ¿dónde están las viudas? Salieron las seis viudas y le dijo, aquí hay un cheque de 30 mil dólares para cada una de ellas por daño y prejuicio. Se paró la esposa del que había quedado vivo y se lo quedó mirando y le dijo, ¡muy lindo! Todos trabajando y el tonto tenía que estar cagando.